Hola, estás en Emilius VGS. ¿Cómo están? De manera más recurrente, Lens Studio actualiza su plataforma brindando herramientas y experiencias únicas para crear. Este es el caso de Finger Spelling. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La plantilla se llama ASL Finger Spelling y antes de profundizar en el tema tecnológico, quiero explicar un poco más sobre qué significa tener una detección de deletreo de lengua de señas o también conocido como dactilogía. Esta es la representación manual de cada una de las letras que componen el alfabeto. Es como deletrear en el aire en vez de realizarlo en un papel. Esto es usado específicamente para mencionar sustantivos, nombres propios, direcciones, neologismos, entre otras particularidades. Deletrear el alfabeto es muy importante para comprender un lenguaje. Es por eso importante que exista una solución como esta, donde podemos ampliar la comunicación con todos. Y ahora a través de la realidad aumentada. Y esto es más que fascinante. Actualmente dentro de la plantilla tiene el ejemplo Spell a Word activado y puedes entender que al generar una señal de la mano podemos visualizar qué representación del alfabeto aparece. Esta plantilla también tiene un elemento de confeti que se activará cuando se cumpla un objetivo. Más abajo tendremos el Finger Spelling Detector, que está relacionado a detectar la lectura. En este caso está seleccionado en modo de A a Z. También encontraremos el Finger Spelling Hint, que va a mostrar el resultado de la detección. Si profundizamos, veremos que el elemento Hand, que es el objeto virtual, que permitirá comprender cómo se deletrea tal palabra con la mano. Y el Hint Text es la letra específica que se visualiza. Si deseleccionamos el hint, se acaba toda la proyección de la realidad aumentada. Vamos a los ejemplos. Quitamos el proyecto Spell a Word y solo veremos el hint. El primer ejemplo, Display Sign, es claramente el ejemplo más simple para visualizar qué letra se está generando con las manos. El segundo ejemplo, está relacionado con cumplir un objetivo, es decir, si completamos una frase o palabra, saldrá el confeti anunciando nuestro logro. Aquí cambiaré el texto y agregaré mi nombre. Luego, dentro de la instrucción, comprenderás que todo es personalizable. Es decir, podemos cambiar a español sin ningún problema. Y un poco más abajo, verás las partículas y su activador. El tercer ejemplo, Sign to Type, es quizá el proceso más avanzado porque interpreta las señas que hagas con las manos para luego escribir la letra y formar una estructura semántica en la pantalla. Recuerda que esto es solo para letras, no interpreta un gesto complejo que significa una frase entera o un concepto específico. El Text Display y también Instruction, tiene la misma lógica de los ejemplos que mostré minutos antes. Bien, ahora vamos a actualizar un ejemplo. Regresemos a Spell Award. Ya tenemos el texto definido a deletrear, que es Emilio. Y ahora, para aquellas personas que no conocen el alfabeto manual como yo, sería ideal agregar una especie de onboarding. Por eso, agregaremos un Screen Image. Como textura, utilizaremos un elemento que viene dentro de la plantilla. Este es el alfabeto. Hemos hecho algunos ajustes para poder utilizarlo nuevamente. Ajustamos su posición. Genial, ahora agregaremos una simple interacción. Agregamos un componente que será un script. Vamos a añadir un script relacionado al comportamiento. Esto nos permitirá decidir cómo va a aparecer o en todo caso, cuándo va a desaparecer. El trigger será TouchEvent, relacionado a un tab. Y el TouchTarget será nuestra imagen onboarding. Por último, vamos a modificar el ResponseType, agregando la opción DestroyedObject. Y claramente el objeto será nuestra imagen. Recuerda que hay varias formas de generar el mismo resultado. Si le doy Tab a la imagen, este desaparece. ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Me quedo sorprendido por la capacidad que tiene este lente para detectar nuestras manos y generar la letra adecuada. Seguí haciendo más ejemplos y espero próximamente publicar algo al respecto. Esto es solo un prototipo generado a partir de una plantilla. Puede servirte de inspiración para crear algo grandioso. ¿Qué te pareció esta experiencia? Ya sabes que en Lens Studio hay varias plantillas que puedes utilizar para potenciar tu experiencia de realidad aumentada. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!